Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos cumpliendo esa misión maravillosa que el Señor nos ha dado De hacer discípulos, de llevar su palabra Hoy día tanta gente hermanito que está Incluso seres amados nuestros Cercanos nuestros Están en un camino que no va por el Señor Y uno los ve, que no son felices Pero hermanitos queridos Necesita a alguien que les muestre esa luz Y a lo mejor tu ejemplo y el mío No ha sido el mejor Para que ellos se acercan al Señor Y a lo mejor se han alejado Así que pidamos al Señor que nos vaya ayudando A ser consecuente, a ser un buen ejemplo Para que se acerque más gente a Él Y no al revés, que se vaya Y veamos hoy día Aquí esta palabra Que no la olvidemos nunca Viva, eficaz Ustedes me han dicho que lo repita Que es vivo, eficaz hoy Es la misma de ayer Y es la misma de 100 años más Hermanos queridos Y hoy día vamos a comenzar Hemos comenzado con Marcos Terminamos Mateo, Lucas Y veamos que nos dice Marcos 4.4 ¿Por qué son ustedes tan miedosos? Todavía no tienen fe Hermanos queridos Palabra de Dios Esa pregunta Que aquí tan simplecito nos hace Deberíamos hacerla todos los días ¿De qué tenemos miedo? ¿De qué va a ser el futuro? Yo ya les he contado Que yo estaba en esa onda De mis bisnietos Mis nietos Están chiquititos 10, 12 años Mis bisnietos Yo decía Señor ¿Qué va a ser de ellos Mirando este mundo? ¿Cómo está? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde estás tú? ¿Qué va a pasar? Y realmente me angustiaba Y de repente ¿Qué pasó? Por ahí conversando con una hermana Amiga Me decía Chini Yo sentía lo mismo Y el Señor me mostró clarito Dónde está mi providencia Dónde está la fe en mí Que yo les he dicho Que preocúpense de mí Yo me voy a preocupar De las cosas de ustedes Y si estamos en este camino Del Señor Yo sé Que a lo mejor Yo pienso hoy día Por todo lo que el mundo nos da Que todo esto es negativo Que yo a lo mejor Va a ser un cambio total Va a ser otro mundo más bueno Que hoy día yo lo veo Que va a ser más malo Pero por qué Yo confío en el Señor Así que le he pedido Mucho perdón al Señor Por esos momentos Que uno tiene Que se deja llevar Por esta masa negativa Hermanito Así que Y ahí está el miedo Y dice ¿Dónde estaba mi fe? ¿Dónde estaba mi fe en él? Ahí guardá Así que hermanos queridos El miedo significa Yo lo he vivido En la falta de esperanza De que veo todo negro No Mi fe es en el Señor Que el vino Precisamente para ese momento Terrible que podemos estar pasando Que yo O tú podemos imaginar Pero el vino y chufó Y venció eso Venció el mal Venció la muerte Va a vencer todo esto En su tiempo Y es ahí donde en oraciones El Señor mostró el trino Y tú quieres que esto suceda Al tiro Es mi tiempo mejor que el tuyo Y en la vida Lo ha demostrado Pero de repente Uno se angustia Somos humanas Dice Así que hermanitos queridos Esta pregunta ¿Por qué somos miedosos? ¿Dónde está nuestra fe? Debiéramos preguntarnos Todos los días Señor Quítame estos miedos Dame más esperanza En esa alegría esperanzadora De tu triunfo Y le decimos Aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe Para poder seguir En la alegría esperanzadora De tu camino Que lleva a la verdadera Resurrección De la paz Del amor Del bien De la justicia Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Me guiará En mi corazón La prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta Solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta Solo Tu gracia Jesús Para ser Un pescador He dejado He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Junto a mí Por si Lanzaré T certificate Chile Y ¡Suscríbete al canal!